Gracias por continuar con Noticias Telemicro. La Policía Nacional informó que ha identificado a uno de los dos asaltantes de una sucursal de Banco de Crédito y Ahorro en San Cristóbal, cargando con 80 mil pesos. Y en las próximas horas vamos a publicar un Se Busca exhortando la que se entregue. También el vocero de la Policía, Máximo Baez Aibar, reportó que la joven Gilda Gabriela Mañón Hernández murió intoxicada por causa del humo durante un incendio en su residencia ubicada en el sector Villa Francia de esta capital. Diputados saludan los efectos surtidos por la ley antiterrorismo que logró una primera condena de 35 años en el país. Nuestro compañero Enoch Díaz nos cuenta más detalles de esta condena. Esto por la condena que le fue impuesta al joven Frankelis Holguín por lanzar una bomba en el metro de Santo Domingo y que causó lesiones a más de 18 personas. Evidentemente esta persona puso en riesgo no solamente la vida de él sino de muchas personas. De manera que yo creo que es justa esa decisión del tribunal. Entiendo que se ha hecho justicia aunque hay personas que aún están pagando las secuelas de ese incidente. La ley 267-08 establece además un consejo de seguimiento a las actividades terroristas en el país. Y gracias a esta legislación a Holguín se le pudo imponer una condena de más de 30 años que es la que establece el código penal. También es una sentencia ejemplarificadora para dar una señal clara de que en la República Dominicana nosotros tenemos que combatir y sancionar de manera adecuada cualquier hecho vinculado con actos de terrorismo. Este martes el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 35 años de cárcer a Frankelis Holguín. Convirtiéndolo en la primera persona en el país condenado por terrorismo. Enoch Díaz, Noticias Telemicro. Y residentes en la comunidad Rancho Almedio, municipio San Gregorio de Niguas, San Cristóbal. Se lanzaron a las calles en demanda del arreglo de estas. Nuestro compañero Agustín Sánchez con más. El mal estado de sus calles, así como el servicio de agua potable, fue el motivo que provocó que residentes en la comunidad de Rancho Almedio, en el municipio de San Gregorio de Niguas, se lanzaran a las calles. Los viejos no enfermos de noche y no mueren en el camino, porque el camino es un emburo de que andar. Si el presidente no nos escucha por medio de esta huelga pacífica, entonces vamos a tomar otras alternativas. Estamos cansados de aguantar mentiras y engaños. El tránsito en esa importante vía, que comunica al municipio de Palenque con San Cristóbal, fue totalmente paralizado por los manifestantes. Y si siguen por el tránsito, vamos a quemar el sitio entero, por nuestro camino y los niños. Dijeron sentirse olvidados por las autoridades de San Cristóbal, ya que solo los buscan en tiempos de campaña. Luego de un intenso diálogo con miembros de la Policía Nacional, los manifestantes abrieron nuevamente la carretera, pero advirtieron que su lucha continuará. Esta importante carretera que comunica al municipio de Palenque con San Cristóbal, se mantuvo cerrada por espacios de cinco horas por residentes de la comunidad de Rancho Almedio, los cuales demandan de las autoridades el arreglo de sus calles. Desde Najayo La Playa, en la provincia de San Cristóbal, Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. La Comisión de Efemérides Patrias y varias instituciones, entre los que se destacaron colegios, depositaron ofrendas florales en el altar de la patria para honrar la memoria del patricio Francisco del Rosario Sánchez, quien fue definido como héroe y mártir por los aportes hechos a República Dominicana. Un hombre consecuente con sus principios nacionalistas y revolucionarios, y que solo cuando pudo constatar que la República había sido aniquilada, entonces ahí de nuevo empuñó las armas para defender la soberanía nacional. Recordó Balcácer que junto a Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, Sánchez conformó una tríada de los padres fundadores de República Dominicana. Las informaciones económicas de hoy, el Ministerio de Industria y Comercio ordenó la suspensión temporal de las evaluaciones de terrenos para otorgar permisos para la instalación de nuevas plantas envasadoras de gas licuado de petróleo. Ana Hinoa con el resumen económico, veamos. La medida adoptada por el Ministerio de Industria y Comercio mantendrá la suspensión vigente hasta que sean revisados y actualizados los requisitos de seguridad, las distancias mínimas y su modalidad de medición requeridas respecto a viviendas familiares, hospitales, centros educativos, iglesias, teatros, parques y establecimientos que pueda representar riesgo de incendios o comprometer la seguridad de las personas y bienes. Y según los reportes que realizan los principales transportistas de Mayo Chippers Report, muestra el crecimiento obtenido en las exportaciones de confecciones de ropa dominicanas hacia mercado estadounidense en un 14.5% en el mes de enero en el valor exportado y 12.20% en volumen de metros cuadrados. De acuerdo al informe de los principales transportistas de ropa hacia Estados Unidos, República Dominicana exportó en enero del presente año 33.875 millones de dólares, recibiendo un crecimiento de 14.51% frente a los 29.581 millones comercializados en enero de 2015. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales iniciará la segunda etapa del programa de rehabilitación de redes y reducción de pérdidas, con una inversión superior a los 300 millones de dólares, con el que impactará a 64 circuitos y con ello beneficiará a 700.000 usuarios. En el segmento económico, Ana y Noa Noticias, Telemicro. Al regreso de la pausa les contamos cómo anda la salud de los heridos de la explosión de embasadora Mario Gass. Ya volvemos.